Que me acabe la vida frente a una copa de vino Y que el destino me diga que vas a vivir sin ti Que me acarre en los ojos que vuelva a su alma Y que el destino me diga que vas a vivir sin ti Que me acabe la vida y que tú la sigas viviendo A ver si acaba el tiempo, tus labios te siguen riendo A ver si saben poner el gusto a tus pies como yo lo haría A ver si saben decir las cosas de amor que yo les decía A ver si acaba el tiempo, tus labios te siguen riendo A ver si acaba el tiempo, tus labios te siguen riendo A ver si acaba el tiempo, tus labios te siguen riendo A ver si saben decir las cosas de amor que yo les decía Y a cada día, frente a una copa de vino